muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend estamos esperando que cargue esto vamos a ver si hacemos una review ahora que me viene haciendo bueno no que mucha falta en realidad pero como que por suerte nunca mejor momento ha venido este monstruo a unirse acá a mi familia de monstruitos no vean lo que tarda esto hay muchas cosas para ver sinceramente en el juego pero no no bueno esto de botay acaba de empezar yo ni sabía que empezaba hoy tenemos botay tenemos células ahí bueno está ahora justamente ruby ruby no perdón este chiron no siempre me confundo con ruby por girando ruby pero bueno bueno estoy claro el evento premiere está ahí la verdad que muchas cosas de momento lo que voy a hacer es adelantar esto no sé si adelantar esto la verdad pues si lo voy a adelantar adelantamos ahí bueno no me salió un corazón así que voy a tener que empezar a cruzar otras cosas al no tener las dos torres disponibles porque se me complica y es que claro la verdad que entre conseguir fichas es que cada vez los laberintos van quedando un poquito atrás no porque el laberinto te exige mucho que te conectes un montón y resulta que ni que los premios fuesen tan buenos otro tipo de eventos tú te conectas un montón y te sacas varios monstruos en el laberinto pues no es nada seguro de pronto el evento termina antes no como el anterior entonces la verdad que entre conseguir fichas y tratar de avanzar en el evento de botay pues prefiero el evento botay no entonces bueno vamos a ver cómo es que nos sale este muchacho con tres espacios cabrón con dos he olvidado la última vez que me salió algo con tres espacios es como bien como que no salen o sea pero bueno yo creo que con dos espacios de las formas va a estar bien le falta un dientito no vamos a meterlo por acá tengo que acomodar ya esta isla porque y bueno de momento lo vamos a meter acá pero debería acomodar y bueno tengo que en el ipad ya estoy en casa por cierto ya estoy en casa y recupere mi ipad y tengo acá ya los la lista de los ataques y tal después veré si llegó a hacer un vídeo hablando del viaje que hice y todo y del viaje que se viene ahora también que haré otro pero de momento nada no quiero meter mucho en el tema los que me sigan en las redes sociales son los que tengan agregados en este grupo ya habrán visto parte de todo no bueno a ver vamos a hablar un poquito de un show master a ver qué tal el monstruo al nivel 100 tiene 3.201 de fuerza regular 3.466 de velocidad que también es regular o sea viene bastante bien no para ser de más ya viene bastante bien pero no es tampoco hubiese estado bueno que tenga unos 3500 no ya que es tan bueno el mundo pero bueno claro cuando tienen habilidades muy buenas pues normal 29.255 de vida y 155 de ingreso de oro me gustan el juego pues sí entonces sin más dilación vamos a empezar a subirlo es un monstruo controlar la verdad que bastante bueno sé que este monstruo tenía una una historia que no no la vengo siguiendo sinceramente pero sé que tenía de pequeño un show master bueno sé que tiene una historia junto con the keeper pero bueno que ni la vamos a ver ahora porque en realidad quería arreglar bien los ataques para poder verlos y bueno si bien hay muchos ataques que son buenos la verdad está bastante difícil conseguir ocurre lo mismo que con teamerion no te cuesta mucho elegir así como tiene 50% de posibilidades de aplicar noqueo y posesión este es el que va acá pues no dice el 50% en la wiki así que yo creo que debe ser uno de esos típicos ataques que están bogeados no que no sabemos en realidad cómo es que va a quedar no así que de momento lo vamos a dejar ahí porque yo creo que tiene que funcionar lo vamos a probar igual trampa mágica no la verdad que viene es justamente este monstruo viene demasiado bien para lo que es la mazmorra está por eso digo que nunca el mejor momento o la estética del muestro está genial a mí me encanta pero nunca mejor momento porque porque en las mazmorras difíciles está muy muy difícil obviamente pegarles a los bichos en cambio como este monstruo tiene ataques que no tienen daño como teamerion como de recuperaciones activadas está bueno porque puede sin utilizarlo sin activarle las reliquias y eso la verdad que viene bastante bien este reunión de amigos también es un buen ataque pero no creo que se lo deje porque lo voy a dejar así como full ofensivo para para la mazmorra tira de efecto este también es uno de los que va porque es un buen grupal dentro de todo si lo voy a dejar aquí bien si no me equivoco nos estaría faltando el de recuperaciones activadas este un pelín tarde y bueno y yo creo que también el fallo crítico hay que dejarlo más que nada porque como da cegra total son como dos ataques que pueden parar enemigos creo que viene bastante bien en el caso de que mejoren o sea de que le quiten el supuesto bug que tiene el el tira el dado no que se supone que está bugeado no se sabe pero se supone como dice 50 por ciento en el juego pero en realidad es del cien por cien esperamos que en algún momento lo arreglen en el caso de que lo arreglen yo creo que lo que pondría ahí en ese lugar es este el individual que da cegra total el tema es que esto tiene dos turnos de cooldown y bueno no está tan copado pero dentro de todo yo creo que viene bastante bien pero bueno dejando eso de lado vamos a terminar de subirlo lo vamos a subir al nivel cien y voy a probar en el mapa de aventuras que tiene el dado sigue haciendo lo que se supone que hace y luego este ya lo subiré y le pondré runas y trataremos de hacer unos ataques pvb que en realidad no puedo probarlo con los ataques pvp porque si no llega a hacer lo que tiene que hacer bueno me van a partir la madre y no es la idea vamos a seguir acá aumentando esto a pleno que justo cuadra bien también en que estamos a viernes y me viene bien para para ya empezar a grabar las reviews del fin de semana y ya ir gastando un poquito de comida también haberlo sacado al 110 me viene de lujo para la segunda mazmorra así que todo cuadra bastante bien listo y decirles que bueno por un momento empecé a ponerle una runa x que me sobra que no sabía quién ponérsela la iba a pasar es de velocidad le iba a pasar a fuerza para ponérsela a este muchacho como se llama a iron de leor pero después en otro momento pensé que podía llegar a ponerla aquí pero en realidad en vista de que esto de los nemesis está a pleno y en algún momento van a terminar de de ser totalmente gratis no creo que voy a tratar de guardarme esas unas que tengo para cuando pueda llegar a conseguir a giron así que de momento le voy a poner una 6 tengo 2 runas ahí para ponerla así que yo creo que con esto para la review va a ir más que bien dentro de todo 5 mil 144 fuerzas de velocidad yo creo que está bien así que vamos a ir al mapa de aventura o una mazmorra a ver si tengo una mazmorra para la roca una de comidas que de aquí no me interesa nada la verdad esto que es de supervivencia ni tanto y esta me pide todo metal o sea como que no podía no bueno vamos a probarlo en el mapa de aventuras gastaron un ataque ahí que no me apetecía la verdad pero bueno ya bastante que ayer no me quedaron ataques y encima me quedé dormido para terminar de sacar algunas células del nemesis de natura pero en realidad yo creo que si ustedes no se sacan alguna tampoco se preocupen porque van a seguir saliendo entonces conseguirlo antes conseguirlo después en realidad es más o menos lo mismo un poquito antes un poquito después vamos a luchar por cierto me sale así sin fotos sin nada porque por algo se me desconectó del facebook y no lo he conectado la verdad la pereza vamos a quitar a este y vamos a buscar en magia a este de un llegando aquí está el don nabu yo creo que así está bien el equipo si sólo quiero probar los ataques y ni eso quiero probar el primero a ver no que hay confusión tiene cero turnos de cunda o no sé que podemos hacerlo todas las veces que queramos la verdad para para encontrarnos posiblemente con otro unión máster que nos haga recuperaciones desactivadas yo creo que va bastante bien esto tiene un ataque individual no no tiene pero bueno vamos a darle ahí bueno yo creo que sí hicimos dos y ambos salieron ahí al cien por cien así que cuestión de seguir probando ahí no nos bloquea el noqueo si yo creo que sí debe seguir buqueadísimo ese ataque estaba buqueado cuando recién salió hoy perfecto no creo que haya mucho más que probar aparte ya me estoy quedando sin energía ya está ya no puedo probar más así que sin más lo vamos a subir un poquito más y y voy a probarlo en el pvp a ver qué tal y dónde era que estaba acá y le vamos a poner un nombre también no sé si entrará el nombre entero porque está muy largo pero no agarro ahí debería de dejártelo porque no debes escribir todo de nuevo no cortamelo de último si le quito un carácter ahí ahí sí mejor mucho más está todo junto pero bueno no importa así que bueno no más vamos a ahorrarlo al pvp a ver qué tal que por cierto no veas que me vienen tocando difíciles los pvp acá en realidad no sé si llevarlo pero es que no tiene tanta velocidad por cierto porque ésta tiene claro es que esto tiene 7.000 pvp bueno vamos a ver qué es lo que pasa con esto tiene que estar arriba igual uy no veas si perdí copas últimamente ah ya perdí un montón bueno bueno desde que no había entrado al pvp esto desde ayer desde ayer que vine hasta hoy no había entrado al pvp así que vamos acá bueno poca grupal así que capaz que vaya a su primero bueno no sé cabrón tiene muchísima velocidad loco se activan las reliquias ahí yo sigo pensando que las reliquias deberían activarse como más veloz no que no te roben tanto tiempo en la batalla a ver qué hace la pestilencia nos deja con poco daño pero como estamos en efecto no nos implica mucho la verdad podríamos 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 seguir a total esto aplica un efecto de tortura no pero vamos a tratar de directamente hacer recuperaciones desactivadas con eso yo creo que ya tendríamos como para empezar a hacer un poco de daño bueno el cabrón tiene un ataque con 0 cooldown eso no me lo esperaba sinceramente tenemos poco daño la verdad muy poco daño bueno en teoría ellos no tendrían que atacar y yo tendría otro turno para aplicarle la ceguera así que bien puedo hacer esto pude haberme bufiado también para tratar de conseguir un poco del daño que no tengo pero no es que la pestilencia esa no veas lo que te jode ese ataque también tiene 0 cooldown o estoy sospechando que las recuperaciones no le aplicaron porque ninguno está recargando joder ahí es más yo creo que el dungeon master se me muere ahora eh y si era obvio bueno este seguramente va a ser si lo mismo si era un ataque con 0 cooldown entonces pues estamos un poquito jodidos lo que tocaría es tratar de que no nos maten es que tiene bastante vida igual no creo que lo maten podríamos tratar de noquearlos pero no creo bueno yo creo que lo mejor es preservar nuestra vida con esto por lo menos a ver que tenemos otro turno más y ver qué es lo que hace este muchacho reliquias a tope pégale alex bomb que tiene poca vida no sepas que tiene vacío y no le vas a hacer nada o bien bien perfecto vamos a traer a nuestro muchacho que por cierto la descripción sigue diciendo que revive con la mitad de la vida pero no revive con toda la vida entera vayas a ver dios tenemos ahí bien y bueno la verdad que podemos volver a hacer esto podemos aplicar ceguera grupal vamos a aplicar ceguera grupal vamos a ver qué tal ahí está con eso la verdad que también los paramos totalmente yo creo que está bastante completo el monstruo de todo sigue tocando la moral con eso de la pestilencia en qué momento se me fue la evasión porque me lo mató si tenía evasión eso no me está gustando nada bueno ven aquí en el supuesto caso de que tengan el ataque que desactiva las recuperaciones de los aliados pues podría volver a revivirlo no si se lo tiró a a under take her podría volver a revivir eso la verdad que viene bien yo creo que es hora ya de ir viendo escarnoledad luego de esto no tengo ningún turno que me sobre vamos ahí estamos ahí como complicados esto nos viene bien en teoría ellos tienen las recuperaciones no así que yo creo que en realidad lo que podría hacer es curarme sabiendo que tengo el especial y luego ya en el siguiente turno no con el especial y el potenciador de daño debería de hacer más baño aquí creo que lo único que me puede atacar es un der take her pero no me va a noquear la verdad a mí un der take her porque tiene ninguna así que claro ven eso lo mismo no se tenía que salir especial no porque si no 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 a ver porque si no me equivoco creo que el especial me deja revivir de nuevo o no se restaura así mismo todas las recuperaciones sí el tema es que no voy a volver a atacar pero como me curó un cien por cien la verdad que el especial de un der take her está como op no pero yo fallamos en el que como es que falló en el es increíble a ver si este cabrón no lo revive en teoría tiene las recuperaciones y no creo que pueda revivir bueno aunque también el under take her puede llegar a revivir está difícil el combate bien bueno vamos bien ahora yo creo que en realidad no sabría a quien revivir en realidad porque claro es que no tengo daño con dungeon master pero podemos controlar un poco más yo creo que voy a tirarme sí por dungeon master y tratar de seguir vivo con con un der take her y revivirlo luego al otro si es que llego de momento tengo tres turnos porque ya saben que cuando estás muerto se te van como acumulando los turnos y luego cuando revives te los dan todos del tirón así que en realidad lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de aplicar efectos de tortura para que ya se vayan muriendo que no funcionó fallaron todos espectacular tengo otro ataque a tratar de de poseer a este cabrón no pero bueno lo noqueamos algo es algo entonces lo que nos queda es jalar por la por la ceguera no para que ese under take her no nos haga nada que por cierto algo curioso que me pasó que no sé si pasará ahora esperemos es que me aplicaron ceguera en este en un der take her y cuando fui a revivir un aliado no me lo revivió eso es algo muy extraño la verdad no debería pasar bueno ahora el temita está me gustaría seguirme curando en realidad esto me ocupa 18 es que del tirón ya lo mato no podría no y es que si lo mato yo creo que sí voy a tratar a ver de que le aplique en realidad no le aplica un carajo porque esto está así o sea vamos con esto claro es que en realidad quería aplicarle pesadillas al under take her para que se quede sin energía pero que no bueno y ahora tenemos ahí un tiempito para tratar de matarlo a este cabrón no veas que se hizo largo el combate no tiene no joder va a fallar todos los attack igual tiene que recargar pero yo tampoco es que tenga mucha energía que digamos pedazo pedazo de suerte que hemos tenido en segundo especial ahí a pleno ya como que iba siendo ahora no copado sería que se de energía también no lo podemos poseer así que vamos a aplicarle esto como para asegurarnos de que no reviva a nadie el cabrón ah bueno se terminó muriendo en realidad con los efectos de tortura bastante bien bueno ganamos después de cuando como 8 minutos yo creo que dentro de todo ya podemos ver que controla bastante bien no es ninguna joya la verdad o sea si como que tú dices bueno tengo la batalla ganada como pasa por ejemplo con Chiron pero dentro de todo controla bastante bien por ahí hay que no tiene nada que cuide al atacante que por ahí vendría bien pero bueno dentro de todo yo creo que bastante bien podríamos enfrentarnos a este a ver qué tal como para hacer otro el tercero no creo que lo haga porque sería súper largo pero bueno uno más como para ver que no es de suerte no van a partir la madre esperemos que termine rápido que me ganen rápido y así podemos jugar el otro bastante rápidos los dos así que podría salirme incluso porque no creo que pase de la primera ronda a ver bueno que si empiezan a fallar a pleno estaría estaría chulo también que empiecen a fallar a pleno bien bien todo salió dentro de todo bastante bien vamos con recuperaciones yo creo que sí que la idea sería como ir con recuperaciones a pleno es que en realidad a veces las recuperaciones te las juegas a que tengan un ataque con 0 de cooldown entonces por ahí también lo bueno sería como que usemos también el tema de la ceguera total que ahí ya por lo menos te aseguras de que de que no te van a hacer nada oye si te sale el especial con el puto amo de Alex Bound también ¿no? ahí bueno esto está ganado creo yo y más sigo si me siguen estar viendo especiales ya saco en la vida ¿no? el que se lleva viendo bastantes reviews mías ya sabe que esto no es algo normal esto es como que no pasa muy seguido así que no se fíen de esto porque no es normal sinceramente no es normal bueno podría ser el tercer ataque ¿no? en vista de que esto duró muy poco sinceramente porque especiales a saco así que ya que estoy total que la review dure 20 minutos o sea que dure 25 podría ser un tercer ataque a ver si si toca por ahí algún enemigo más dificilillo porque este estaba difícil en realidad pasa que claro fallaron al principio y luego pues a mí me salieron especiales ahí a punta pala mmm a ver que tal con este vamos sacando algunas fichitas de paso como digo en el laberinto eh para los que quieran saber mi mi única meta por así decirlo es sacar a rabies más que nada porque tengo lo necesito para completar un libro o sea para ya ir con eso yo creo que ya casi tendría de equipa este bicho tiene un ataque con 0 de cooldown vamos a ver si es que se lo pusieron si justo ese bueno bien bien por lo menos lo equiparon bien entonces aquí ya vamos a empezar a hacer un poquito de daño muy bien ese caben fish debería de recargar y el isofex me parece que tiene un ataque con 0 de cooldown que posee encima me parece a ver vamos a ver que tal bueno no perfecto un con fallo crítico en realidad también hubiese sido bueno poseer al a este bicho que ahora no me acuerdo como se llama que nombre tenía tenía un nombre raro valor valor se llamaba no? si bueno acá no dice bueno bueno esto ya casi estaría no? yo creo que en realidad acá podemos hacer el ataque que hace más daño acá podríamos buffarnos por si no lo matamos es que en realidad no nos va a hacer nada en este turno así que bueno ahí no me di cuenta ahí no me di cuenta le hice mal tuve que haber aplicado los aspectos de tortura porque en realidad ya estaba con pero bueno así por lo menos no sé jugamos más a la segura y con esto ya estaría ahí vamos a joder ahora sí aplicar los aspectos de tortura vemos que no me ha salido el especial así que no lo hemos podido ver pero bueno y acá ya terminamos de descargarnos así que bueno dentro de todo yo creo que está bastante bien bastante completo el monstruo si se lo pudieron sacar en el reto de 72 horas pero yo me lo saqué al 110 en esta cuenta y me saqué tres copias en la anterior o sea en la cuenta más chica y bueno me voy a pasar obviamente todas las células para los que no saben si es que hacen esto si en mis consejos se tienen dos cuentas para este tipo de cosas que he visto que uno que otro me ha comentado que que le queda el monstruo al 105 o sea como que siempre le queda un monstruo en vano por así decirlo para que no hagan eso ustedes lo que tienen que hacer ustedes sacan tres monstruos R1 ¿no? o sea al 105 entonces lo que hacen es crearlos cuando los crean rompen dos y reciben 160 células por cada uno antes de empezar a pasarse las células lo que hacen es con ese con esas 160 células que en realidad son 320 creo lo que consiguen lo que tienen que hacer es crear otro crear otro que va a estar al 100 para poder romper el tercero que está al 105 porque si no luego tu te pasa toda la célula como me pasó a mi conirón de león y te queda de clavón ahí un monstruo al 105 en una cuenta que no usas entonces estás perdiendo 60 células así que tengan en cuenta eso que es muy importante mucho muy importante y yo creo que poco más que decir vamos a ver aquí si me sale el el puto corazón ahí está perfecto ahora voy a poder seguir le voy a meter un par de gemillas más a esto seguro bueno justo a esta no pero porque esto en teoría me tendría que dar ahora a ver en medio uno así que en teoría ahora me tiene que cobrar uno bien para casa vamos a ir adelantando ahí por eso y bueno yo creo estimo hoy llegar a las 25 mínimamente ¿no? como para tratar de sacármelo al 110 que vengo bastante bien ahora buscármelo acá al 110 así que en estos eventos vengo gastando ponganle 25 o 50 gemas y me estoy llevando muestros al 110 por eso digo que los laberintos ya voy a dejar de meterle tanta caña a los laberintos porque no me parece rentable el tiempo que le tengo que meter para lo que me gana ¿no? así que bueno poco más que decirles espero que la review les sirva no sé sinceramente cuando la subiré estamos a viernes ayer estrenó Infinity War así que la fui a ver ayer la voy a ver hoy la voy a ver todo el fin de semana 4 o 5 veces así que no sé que tanto estar en casa pero decirles que estamos a viernes y que hay una review programada para hoy y para mañana creo que también así que este vídeo no sé en qué parte sinceramente en una línea temporal va a quedar redes colocados pero bueno por lo menos van a tener la review para los que se lo sacaron así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el palma 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 y los dejo en el palma